Entonces, ¿qué hacemos? Es una búsqueda limitada. La estrategia de búsqueda es el siguiente. Primero construimos, primero utilizamos el modelo de Markovitz. Consideramos su óptimo según Markovitz. Y de ahí, alrededor del punto óptimo, estamos buscando la solución alrededor. Entonces, hay dos maneras de moverte a un punto que tú ya encontraste. Sabemos que eso es óptimo según Mu y Sigma, pero no es óptimo por otras medidas. Pero en lugar de buscar en todos lados, empezamos ahí. ¿Sí? Es como un borracho que está buscando su llave perdida bajo una lámpara. Y alguien dice, ¿cómo sabes que están ahí? En otros lados no puedo ver nada. Y en otros lados puedo ver algo. Y aquí estamos viendo esa cosa así. Estamos empezando ahí. Sabemos que no es óptimo, pero esperamos que el óptimo está alrededor, localmente, alrededor de ese punto. Y ahí está el triángulo de Penrose, ¿no? Que es el término imposible. Entonces, los códigos, es muy complicado de explicar, pero básicamente la estrategia de búsqueda es eso. Entonces, empezamos al inicio nosotros con cuatro variables que tengan una distribución doble exponencial. Y también tenemos que especificar la dependencia entre sí. Entonces, tenemos que suponer algo sobre la correlación de rangos, rank correlation de esas variables. Y de ahí partimos de eso y calculamos su cópula propia alrededor de ese valor. Entonces, no estamos calculando... Eso no es la media varianza y todo eso. Eso es la correlación de rangos. Es otra cosa. Y por lo tanto, utilizamos la cópula. Y si hacemos eso, eso fue nuestro primer intento para hacer ese cálculo. P-hash se denomina según Markowitz. Entonces, calculamos todo eso y calculamos su var. Y luego, buscamos alrededor de ese P estrella y encontramos... Bueno, eso es según Markowitz. Eso todo el mundo conoce cómo se ve. Tiene desviación estándar aquí. Cuatro punto algo. Y el retorno promedio es cuatro punto algo. Lo que hizo es que aparece en esa cosa. Luego, ¿qué hacemos? Es buscamos multiplicativamente o activamente alrededor de ese punto. Encontramos un punto que llamamos P estrella. Recuerden que no sabemos realmente P estrella es óptimo. Pero pensamos que, y buscando alrededor de P estrella, no encontramos otra solución mejor. Y por lo tanto, declaramos P estrella como la solución óptima. Tal vez es más o menos óptima. Y lo que sale es el siguiente. La parte importante es ver la comparación de cómo compara eso con la cosa anterior. Y lo que descubrimos es... Y eso, así se ve el espacio. Recuerden, eso ya no es media varianza. Aquí tenemos VAT. Y por lo tanto, la frontera no es algo muy liso, suave, así. Y el punto que encontramos es más o menos óptimo. Se ve así. Está más o menos bien. Y si comparamos los TAU de P hash y P estrella, hay un mejoramiento. En ese sentido, nosotros hemos hecho una frontera más eficiente que antes. Y eso es el resultado. Cuando hicimos el primer intento con cuatro acciones subyacentes, y eso es un ejemplo artificial, salió un mejoramiento de más o menos 6%. Luego, y eso, para hacer eso, tardó un día, 24 horas corriendo esa cosa. Ahora tenemos una... Estamos haciendo experimentos... Mi coautor está el experto en hacer este tipo de cosas. Y él está haciendo, mejorando el algoritmo para hacer eso. Y ayer en la noche me dijo que ahora hemos logrado con 25 acciones, y eso se resolvió en una hora. Y eso es un logro muy grande, porque antes nosotros teníamos mucho tiempo. Y mejoramos, en tal caso, el resultado hasta 50%. Nosotros estamos haciendo más y más experimentos en ese ámbito. Y pensamos que el método, el algoritmo en sí mismo, vale mucho. Y estamos tratando de patentar ese modelo de ese algoritmo. Ahorita estamos haciendo este proceso. Gracias. La cópula que escogiste, ¿está justificada posteriormente con una bondad de ajuste sobre los datos? Todavía no. ¿Ok? Todavía no. ¿Usted no está? Sí. Porque el problema de asignarle a la cópula es lo mismo que asignarle a una distinción conjunta. Es exactamente la misma distinción. Sí. Pero en cierta forma funciona. Es el ludio que podemos decir en ese momento. Sí, porque no creo que sea muy robusta la dirección. Eso es que estamos también, que estamos viendo. Que si cambiamos eso, ¿cómo cambiaría el resultado? Si cambia dramáticamente o no. Tal vez y tal vez no, no sabemos cómo es. Es un muy buen punto. ¿Y otro tema? Sí. La frontera eficiente o la frontera más eficiente que se definió está en función nada más de las posibilidades de inversión. Y bueno, cuando hay 25 acciones, pues ya cubrieron la bursatilidad del mercado mexicano. Pero a final de cuentas hay una obligación que se tiene que pagar. Y eso puede afectar el comportamiento de la frontera. ¿Obligación? De pago de pensiones. Ajá. O sea, no hay una relación, una ponderación con la obligación de un pago de pensiones porque son apores. No nada más es para inversión. Sí. En este caso, lo primero que tomamos son clases de inversiones. Por ejemplo, tú tienes un fondo que una parte es bonos, otra parte acciones, otra parte es inversiones internacionales y cosas de este. Es decir, esos son cuatro grupos de inversión. De 25 acciones, nada más estamos jugando para ver que si expandimos nuestro universo, qué tanto va a tardar nuestro algoritmo. Porque nosotros todavía estamos preocupados con si es escalable o no. Si tenemos más y más acciones, si todo sale bien o no. Gracias. 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 Gracias.